En este vídeo verás cómo usar las sumas dinámicas y para eso aquí ya tengo una tabla de Excel tal cual y no tradicional sería simplemente agarrar todo esto y por ejemplo aquí ya tengo el espacio donde voy a colocar mi suma, le pongo igual suma, le doy tab y selecciono todos estos valores, simplemente cierro con el paréntesis, enter y esto es el total de todos los valores pero la diferencia de la suma dinámica, de hecho le pondré acá suma de dinámica, lo voy a poner un poquito con el color para que se vea bien Ahora lo veremos más adelante y es que por ejemplo si yo lo filtro, lo voy a filtrar por ejemplo en marzo, voy a filtrar vemos que me sigue marcando literalmente lo mismo, o sea no se mueve entonces para que sea dinámico y por ejemplo si filtro el mes de enero, el mes de marzo, el mes de febrero, me marque solamente los valores que hay en ese mes para esto simplemente es igual, subtotales, le doy tab y acá vamos a seleccionar suma que es la opción 9, ahí está le doy tab de nuevo y acá en mi caso simplemente es coma, por ejemplo saca coma porque estoy en México puede que en tu caso sea así, punto y coma, pero como te dije en mi caso es así, es coma y esta vez sí, vamos a seleccionar todos los valores, le doy tab, enter y aquí me marca literalmente lo mismo vemos que prácticamente no cambia resultado, pero ahora sí, lo voy a filtrar, voy a seleccionar febrero de nuevo en este caso lo pone raro porque desapareció, entonces simplemente lo voy a cambiar de lugar ya lo cambié de lugar y ahora sí, lo voy a filtrar a febrero y ahí está vemos que me marca otro valor, aquí está 30, 15, ya son 45, 10, 55 vamos a hacer otro experimento con simplemente enero aceptar 50, 25, 75, vemos que ya está cambiando con la suma dinámica y en cambio la suma normal, vemos que es el formato de suma pues se queda 100% estática, igual podré llevarlo por ejemplo dos meses, enero, febrero, aceptar vemos que ya me da 130, vamos a sumarlo manualmente son 75, son 105, más 15, pues ya sería prácticamente esto y así sin ningún problema, y esta es la diferencia entre la suma y la suma dinámica, y bueno, ahora sí, como recomendación simplemente sería evitar lo que me pasó al inicio del vídeo porque cuando filtramos prácticamente se elimina o no aparece todo lo que está en ese orden por ejemplo voy a quitar el filtro vemos que, bueno, a ver, te actualizo de nuevo pero todo lo que esté cerca de estos valores acá prácticamente va a desaparecer con la filtración porque se achican y así, entonces puede que desaparezca entonces, para que no te pase esto lo que me pasó al inicio simplemente déjalo acá, acá arriba o abajo, o al lado para que así no tengas ningún tipo de problema y bueno, ya como conclusión también hay comando de subtotales ahí está, lo puedo usar para muchas más opciones producto inclusive tenemos muchas opciones parece que son casi 20 tenemos que contar contar a máximo, mínimo, etc nos puede servir bastante simplemente recuerda que para que sea de la mejor manera leer la documentación no te informes con un vídeo de YouTube también puede haber vídeos en TikTok o Shorts y bueno eso sería todo por este vídeo y nos vemos en el siguiente